Antes de continuar con el programa, tengo una noticia que puede interesarle a varios. Se trata de un ciclo de charlas sobre periodismo y literatura a cargo de dos personas. El especialista en lingüística, profesor Rafael Gutiérrez, y el licenciado José María Martínez Veronelli, con quien tenemos el gusto de charlar unos minutitos al aire. Licenciado José María Martínez Veronelli, gracias por su tiempo para el capítulo 2 de Yabú. Diego Tejerina los saluda. Hola, buenas tardes Diego, buenas tardes a la audiencia. Primero saludar a todos los trabajadores ahí, un abrazo grande y felicitarse por el programa. Y bueno, también agradecerte por la llamada y por prestarle atención a una propuesta distinta que tiene un poquito que ver también con lo que venías comentando, ¿no? De abordar, por ejemplo, autores malditos. Ay, sí, qué hermoso tema ese. Bueno, el Roberto Arz fue como quizás uno de los más malditos de todo el siglo, que fue el sábado pasado, pero quién dice capaz que más adelante se dé una revisión de ese taller. La verdad que la pasamos muy lindo. Sí, estuvo genial, yo estuve presente, sí, maravilloso, maravilloso, porque se abordan, bueno, varios autores que han tenido una influencia bastante importante, ¿no?, en la literatura, no solo argentina, sino mundial, ¿no? Así que yo quisiera que, bueno, primero nos cuente qué importancia tienen algunos de estos escritores que usted nombró, como por ejemplo Rodolfo Walsh, Manuel Puig, Roberto Arz, o también Ernesto Araos, que son los escritores que los convocan en este ciclo de charlas, ¿no? Y qué influencia tienen, ¿no?, en el periodismo actual. Y muy a mi pesar, poca, te diré. Y sobre todo me gustaría centrarme en lo que va a ser la próxima charla, la que sería del próximo sábado 13, a las 7 de la tarde, a la sombra de la rosa, que queda justo al frente de la legislatura, por ahí, si algún despabilado no conoce o no se enteró, así que está ahí totalmente invitado, invitada a acercarse, muy buen café, también muy buenas las medialonitas rellenas. Ah, mira usted. Pero bueno, párrafo aparte, sí, sí. Párrafo aparte y a lo que nos convoca es que yo tengo alma de gordo, por si la gente no lo sabe. Ah, me encantó. El cuerpo no lo expresa, pero tengo alma de gordo. Sí, la verdad, la verdad. Bueno, pero la cuestión es esta, me gustaría sobre todo hacer foco en Rodolfo Jorge Walsh. Es un hombre nacido a principios de siglo, muy a nuestro pesar, vivió muy poco tiempo en esta fase del mundo. Es uno de los más de 30.000 desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Nacido en Argentina, pero de familia irlandesa. Así que, como tantos autores, de los mejores escritores de nuestra tierra, tiene esa cualidad de, desde chiquito, haber hablado más de un idioma, y me parece que eso tiene ahí mucho que ver con la gran capacidad después para escribir, leer y pensar. Por supuesto. Porque, por lo pronto, yo tengo que hablar de Walsh, que es lo que nos deviene el próximo sábado, y tiene mucho que ver también una dimensión del pensar, no solamente el leer y escribir, que bueno, uno siempre, por ahí entiende que, bueno, alguien que escribe bien, y ya está. Pero, en lo específico, lo que lo hace bastante bonito Walsh, que por ahí, dato random para contarle a la audiencia, si uno hace un paneo de cuáles son los autores más nombrados en las redes, en Internet, autores argentinos, tenés a Borges, Borlejo en primer lugar, y obviamente es indiscutible, y ahí lo tenés a Cortázar, el hermoso Cortázar, con su realismo mágico, y tercero lo tenés a Walsh. Caramba, caramba. No te queda un dato que por ahí voy a decir, oh, mira, en serio, me estás cargando. No, hay más de una vez que se ha publicado que en los buscadores, Walsh ha sido de interés del mundo. Qué bien. ¿Y por qué ha sido de interés del mundo? Habría que también detallar un poquito eso, yo voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible para no aburrirle a la audiencia. Estamos hablando de un personaje humilde, así como Roberto Arn, ha sido hijo de inmigrante, ha sido casi en la pobreza, diría. De hecho, a lo largo de su vida tampoco es que ha podido disfrutar de sus éxitos, porque en el caso de Walsh ha tenido varios premios estando vivo. Él empieza como un escritor de narrativa, su primer novela se llama Lesiones en Rojo, intenta ser como una versión con muchísimas diferencias y quizás incluso llega a ser para los especialistas en letras una abominación, lo que voy a decir, pero hay una cercanía entre el Hernández de Walsh con Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes. Hay un poquito de eso ahí, sí, sí, sí. Parecciones en Rojo se publica en el 53, son tres cuentos que componen la novela y está esta cuestión de alguien que, está muy de moda ahora decirle, hay mucha gente que no la ve, bueno, Hernández sí la veía, así como podemos decir tranquilamente que Sherlock Holmes la veía, y bueno, tenemos como esas características. Y ahí ya hay como una primera etapa política de Rodolfo Walsh, a partir del 56, por ahí también para quien nos está escuchando y no sabe qué pasó en el 56, un 16 de septiembre de 1955 empieza quizás uno de los primeros procesos más sanguinarios de la Argentina, salteándonos la de 1930, que es la década infame, pero en el 55 tenemos algo que se llama, ellos se llamaron la Revolución Libertadora, yo le diría que son la Revolución Fusiladora, tampoco es una categoría que yo haya inventado, es algo que ya muchos autores a lo largo de otras décadas lo dijeron. Pero bueno, la cuestión es esa, en el 55 bombardean Plaza de Mayo y Paseo Colón, mueren más de 300 personas, y sobre todo lo que hace de desaparecer la idea del peronismo como ideología, como movimiento político, hubo una persecución de más de 18 años, por parte se puede decir que el rol de perón no fue el que muchos le han querido, tenemos un perón que se entera que iban a bombardear Plaza de Mayo y se va, y al tiempito está en un barco a Paraguay, yendo a Paraguay, de ahí se va a Centroamérica, de Centroamérica se va a España y se queda ahí en su auto-exilio, porque más de una vez se lo ha invitado, con muchas comillas, a Perón a volver, pero bueno. En ese contexto tenemos un Rodolfo Wolff que, así como Arte, renegaba de su labor de periodista, decía, yo soy periodista para vivir, pero mi placer y mi destino es escribir novelas, escribir ficción, escribir narrativa, pero bueno, para sobrevivir tenían que hacer eso, y mientras tanto, por ahí también escribían cosas muy lindas. En el caso de Wolff, esa mixtura que lo hace juntar lo periodístico y lo literario, lo hace escribir sin querer casi en varias notas, en más de 20 notas, lo que hoy conocemos a partir de 1959, conocemos como Operación Masacre. Así es. Es el libro más conocido por lejos de Rodolfo Wolff. ¿El cual? Que le da nacimiento a una tendencia que se llama La No Ficción. Para sentirnos orgullosos, en la Argentina podemos cómodamente decir en la Argentina se inventó la No Ficción, le inventó un argentino, Rodolfo Jorge Wolff, y tiene muchas características, las cuales no viene mucho el caso de ahora hacer una profundización sobre eso, pero sí, más que nada, comentarlo, sobre todo para hacer una reivindicación de lo argentino, porque para el resto del mundo Yanquilandia fue la fundadora de La No Ficción a partir de Truman Capote y A Sangre Fría. Así es, así es. Que es cinco o seis años después. Incluso, si uno se pone exquisito, podemos decir, no, pero Wolff escribió en el 56, en diciembre del 56. Sí. Pero bueno. Claro. De ahí, Wolff tiene otras etapas más, por ahí, si le resulta muy raro que sepa de estas cosas, le pregunto a la audiencia que fue mi tema de tesis. Ah, claro. Entonces, sin querer, me conocí toda su vida. Sí, sin querer queriendo. Sí, me quería preguntar algo. Sí, no, no, le decía, a ver, hablaba justamente de Operación Masacre, que fue una obra pionera, y no solo por esta nueva forma, ¿no?, de hacer periodismo, lo digamos así, sino porque abrió el camino al periodismo de investigación, ¿no?, por los datos que fueron, bueno, fundamentales para entender lo que había pasado, ¿no?, acerca de los fusilamientos, también para comprender la realidad política por la que atravesaba el país desde el derrocamiento de Perón. Sí. Y mira, ahí en el medio también hay que hacerle honor a Wolff y decir, él en el 64-66 viene como una etapa, voy a tratar de ser sintético, Wolff apenas termina de publicar Operación Masacre como libro, se va como uno de los seleccionados de la más alta elite literaria y gente que escribe en toda América, y se va a trabajar ni más ni menos con Fidel Castro, a lo que se llamó y se conoció como Prensa Latina, la agencia, una agencia de inteligencia, hay que decirlo, porque de hecho Wolff ya estaba encargado de eso, no es casual, así es, y se llamaba Servicios Especiales, la repartición de Wolff, pero entre otras cosas, por ejemplo, también datos random para la audiencia, él descubrió a partir de esta cosa que yo hace rato reivindicaba del estar pensando todo el tiempo, pensó que eran raras las comunicaciones entre la Embajada de Panamá y la Embajada de Estados Unidos, entonces empezó a mirar más de cerca los cables y con un pequeño librito de criptografía logró descifrar que había comunicados que estaban planeando una invasión, un desembarco en Bahía de Cochinos y bueno, Wolff logra proteger, por así decirlo, Cuba a partir de esto y obviamente a partir de organizar toda una contraofensiva a lo que se venía. Caramba, algo así como un código da Vinci de la época. Un poquito, sí, sí, algo más modesto, de hecho, es algo que quiero copiar mucho de Wolff, eso, ser modesto, porque el tipo nunca se la creyó, fue muy famoso, hizo de todo, escribió de todo, pero nunca se la creyó. Claro. No, parece muy, sí. Bueno, le recordamos a la audiencia que estamos en comunicación telefónica con el licenciado José María Martínez Veronelli y discúlpeme licenciado pero lamentablemente yo estaría todo el tiempo hablando de esto porque es un tema realmente apasionante pero bueno, el tiempo se nos va acabando y vamos a dejar la intriga para que la audiencia se interese sobre esta charla que es la segunda de las charlas que se van a hacer de un total de cuatro. Las charlas son totalmente individuales, ¿no? O sea, no es que tenga una relación con la otra, si bien sí lo tiene pero bueno, se pueden tomar totalmente por separado. Es un taller que se lo va a hacer como usted bien dijo en el café literario La Sombra de la Rosa que queda allí al frente de la legislatura. Juan Martín Leguizamón 541 Hay una modalidad presencial y se está incorporando la modalidad virtual para toda aquella gente que no pueda estar de forma presencial o va a poder seguir también por algún enlace que se va a publicar con los que estén inscriptos. Así que bueno, licenciado, ha sido un placer y me disculpo por el poco tiempo que tenemos pero bueno, realmente estamos dejando un poco la intriga para que la gente se interese un poquito más sobre este taller de autores argentinos y sobre todo hablar de Rodolfo Walsh y esta obra maestra que es Operación Masacre. Así que le agradezco muchísimo sus minutos al aire. Un último mensaje cortito como para invitar a la audiencia y a ver si también les resulta. hemos hecho un pequeño repaso pero solo hemos hecho un pequeño repaso hasta principios de los 60. Walsh escribe hasta el 77. Así que muy invitado a toda la audiencia que se acerque aparte sobre todo si están estudiando comunicación o letras que va a venir muy bien. Hay muchas cosas para hablar sobre Walsh algunas con fundamento y otras por placer hay que decirlo también. Y bueno te agradezco la comunicación. Por favor estaremos en contacto de nuevo y nos estaremos viendo el sábado allí en el Café Literario. Muchísimas gracias licenciado José María Martínez Veronelli por sus minutos al aire. A vos muchas gracias. Muy bien queridos amigos que linda canción así pasaba José María Martínez Veronelli hablándonos acerca de este taller sobre autores argentinos realmente imperdible te voy a completar la información el costo es cuatro mil pesos para la charla presencial pero si querés hacerlo de forma virtual ningún problema no vas a pagar los cuatro mil porque estos cuatro mil incluyen una merienda en el lugar en el café literario si no vas no podrás consumir esta merienda y por supuesto te va a salir mucho más barato dos mil trescientos la inscripción virtual así que si querés yo te voy a pasar el número de teléfono para hacer las reservas 3874-549-402 si no llegaste a anotar el número de teléfono entrás a las redes sociales del café literario a la sombra de la rosa y allí vas a encontrar el flyer donde están todos los datos 3874-549-402 para hacer tu reserva